Yo, tengo Calderón, como man, los bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi gato activao, ustedes todos me lo han dao Oye, a mí me importa poco lo que se diga de mí Aunque Alandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo ¿Cómo opinas? Si fuera cardiodomoma Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Si único delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Que el DEA me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Y hago en primera y me tratan de segunda A quien a nadie le encanta como el negro zumba A ver, yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Que digan que soy un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes de conmelo han dado Era ya lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era teclato Y otro posible reo Que me metieran preso Todos dijeron, más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante Porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger raperos con marihuana Pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío El no juzgándose les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Usted el resto me lo ha andao Oye A la gente le encanta sacar pellejo Uno por profesión Otro por bochinchero Talala sin huesos Soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo Pero estoy en clave Estoy pagando todas mis maldades Y estoy aquí tirando pa'lante Como quiera que lo ponga Hago menos mal que antes A ti lo que te jode Que te mataste Trataste, te superaste Pero te olvidaste Que papahupa están mirándonos de arriba El único que juzga El nicho es que no discrimina Y yo no he visto al mani ni bandas Calle Callejón El bandido Calderón Dicen que los juzgados se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Usted reto me lo ha andao Y aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes tomen lo ha andao Echo The lab Los bandoleros Teo Calderón Diesel Ponle pila a esto Don Omar y Teo Calderón Haciendo historia en la música Los bandoleros Echo Echo Yo Tengo Calderón Y aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes tomen lo ha andao Oye A mi me importa poco lo que se diga del nida Oye Al andrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero Y lo postularon de nuevo Como si nada Si fuera cardiodomoma Nos daban conspiración La llave bota Y yo no soy ejemplo Mi respeto al tempo Sin mi codelito Fue tener talento Que tu quieres que yo escriba Guasimilla mentira Que el DEA Me tiene en la mira Yo estoy claro Claro Mis impuestos pagos Critican si trabajo Critican si soy bajo Y hago en primera Y me tratan de segunda A su tienda le encanta Como el negro zumba Yo soy tu cuco Tengo el trauco Conocido mundialmente Como el maluco Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes tomen lo han dao Era diablo que chereo Me cogí un caso Y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era teclato Y otro posible reo Que me metieran Presos dos dijeron Más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mi me arrestaron dos puercos Por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida Lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día Soy cantante Porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero con marihuana Pistol y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Tío El no juzgándose Les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Usted reto me lo ha andao Oye A la gente le encanta sacar pellejo Otro por profesión Otro por bochinchero Dala latín hueso Soy chicharonero Haciendo dinero Con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo Pero estoy en clave Estoy pagando Todas mis maldades Y estoy aquí Tirando pa'lante Como quiera que lo ponga Hago menos mal que antes A ti lo que te jode Que te mataste Trataste Te superaste Pero te olvidaste Que papahupa Están mirándonos de arriba El único que juzga El nicho es que no discrimina Y yo no he visto al mani Ni bandas Calle Callejón El bandido Calderón En los juzgados Se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Usted reto me lo ha andao Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes tomen lo ha andao Echo The Lab Los bandoleros Teo Calderón Diesel Ponle pila a esto Don Omar y Teo Calderón Haciendo historia en la música Los bandoleros Echo 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 Yo Digo Calderón Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes conmelo han dao Oye, a mi me importa poco Lo que se diga del nida William Landron y yo Somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister Politiquero Que se robó todo el dinero Y lo postularon de nuevo Como si nada Si fuera cardiodomoma Nos daban conspiración La llave bota Y yo no soy ejemplo Mi respeto al tempo Sin mi codelito Fue tener talento Que tú quieres que yo escriba Guasimilla mentira Que el DEA Me tiene en la mira Yo estoy claro, claro Mis impuestos pagos Critican si trabajo Critican si soy bajo Y hago en primera Y me tratan de segunda A tu tenda le encanta Como el negro zumba Yo soy tu cuco Tengo el trauco Conocido mundialmente Como el maluco Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes conmelo han dado Era Ya lo que chereo Me cogí un caso Y apuntaron el dedo Ya no era el rey del...